de la elección de los jueces de la Junta Central Electoral. Le cuento ahora, después de este traguito, porque la garganta me falla cuando ya no me lo tomo ni necesito. El primer día del año. A la salud de ustedes. Qué rico, con su permiso. Ese traguito tiene mucho honor. Qué rico. Qué pasó en la Junta Central Electoral y ya con esto, con esto termino. Nada. Dejaron de la tela a los más preparados, se burlaron de un Edio Olivares y pasaron todos los peleadistas a quien le dio la gana, que tenía su padrino, hicieron sus amarras. Aquí en República Dominicana dicen que el que no amarra la chiva pasa por pendejo. Gracias a Fausta Rustán, Lilian Reyes Silverio. Están viendo el programa. Dice Kirsi Almonó. Diones, agradezco a Dios por estar aquí contigo en este primer programa del año 2021. Bendecida de verte. Gracias a Dios por tu vida. Abrazos y besos para tu madre. Muchísimas gracias a todos ustedes por su síntoma. Y vamos entonces a entrar en materia, señor director. No sin antes, verdad, para no entrar en tantos muertos, arrestos, accidentes. Bueno, lo de siempre, de cada fin de año. Quería compartir una reflexión que publiqué. Porque todo el mundo en año nuevo, los campanazos, los tiros, los fuegos artificiales, sobre todo en este lugar en el que vivimos, que no habíamos visto nunca eso. Vivimos un desroche de fuegos artificiales que prepararon los vecinos. Y otros más imprudentes, poco conscientes de que las balas que disparan y que descargan sus pistolas, que es una costumbre mafiosa esa, y de gente inescrupulosa. Que, dicho sea de paso, hace más de 20 años yo hacía, hasta que tomé conciencia, sí, lo admito, era un disfrute para todos los que tenemos armas y no somos cristianos, no estamos, o somos cristianos y no estamos conscientes de lo que somos realmente y de la misión que tenemos. Y al descargar una pistola, pues las balas que suben, van con la misma intensidad y ocasionan muerte, destrucción y daño. Y escuché descargar armas automáticas por aquí, ametralladoras, pistolas, no sabía que los civiles podían tener ametralladoras. La policía pasó por aquí. Dígame algo. Usted conoció a Luis XIV, pasó por aquí. De igual forma pasó la policía. Bien, gracias a la policía. Pero al margen de todo eso, ¿no? La gente acostumbra a salir a felicitarse. Ahora la gente tuvo que quedarse en su casa y limitarse a darle el abrazo y el beso a los pocos que tenía a su lado. Entonces yo quise publicar bastantes seguidores. Muchísimas gracias a todos los que le dieron like a este mensaje. Y a propósito del nuevo año, yo quise compartir con ustedes para darle un tope distinto. Y a todos los que nos ven, recuerden que cualquier sonido extraído del interior, estamos en una casa, seguimos transmitiendo de la paz de nuestro hogar. Porque como veo que se están muriendo y que todos siguen igual y que la conducta irresponsable de la gente sigue igual, pues hasta que no cambiemos nosotros estaremos aquí, como algunos pendejos hemos seguido, ¿no? Cuidándonos en los que el mundo sale a beber, a contagiarse de la gente, pero vemos morir muchos seres queridos. Este fin de semana vi morir, tengo aquí cinco amigos, incluyendo un exalcalde. Un hombre al que yo quería mucho, pues su hijo estudió conmigo, que también se lo llevó el COVID. Y a los que no creen en eso, han perdido hasta nietos recién nacidos por la imprudencia, la tozudez, la testarudez y la estupidez. Por eso le puse los comidiotas que están repartiendo por todo el mundo este virus, que ahora ha mutado y tiene una nueva acelma. Lamentablemente sí, voy a dar un toquecito. Entonces, quise compartir este mensaje porque ya voy a entrar a todos los accidentes, los muertos, los apresados. El dominicano no entiende. El dominicano, mirando otra cultura, es que me he dado cuenta de los pocos que tenemos de civilización ya. Mirando a Cuba, mirando a Costa Rica, me he dado cuenta de lo más educado en el dominicano. La clase baja, la clase media baja. Y en las altas esferas, la mala educación se manifiesta peor porque esa se tapa. El que usa su droga lo tapan, la muchachita que agorda se lo llevan para Estados Unidos. El papá que anda en vicio, el hijo que es homosexual, la hija que es lesbiana, todo eso se cubre. E incluso se considera que son conductas refinadas de las altas esferas. Y en vez de fumarse el cigarrillito y utilizar el trago de alcohol, aquí le llaman el pote de romo. Los dominicanismos arruinan la morfosintaxis del idioma español, el más hermoso. La más hermosa de las lenguas romance. ¿Qué sabían que además del amor, que es el lenguaje universal, el lenguaje del amor es el español? El lenguaje del romance. Y lo arruinamos. Y arruinamos lo que somos. Y veo qué mal educados, qué mal andamos. La gente anda en una conducta frenética. Después del fin de semana que estuve fuera, que me acerqué aquí a este pueblo. Pude ver lo salvaje que somos. Me dio miedo entrar a este pueblo. Entrar con un tapón de una hora y quince minutos para yo llegar. Eso es algo asombroso. De la calle Sánchez. A la 27. La imprudencia, la forma negligente, amenazante, abusiva, de mal educados, de cobardes. ¿Cuánto daño le ha hecho este mundo, este país? La política trastrera y vulgar que cada cuatro años provocan a nuevos ricos y generan millones de pobres. ¿Cuánto daño le ha hecho la droga en los barrios? ¿Cuánto daño le ha hecho la droga en los barrios? ¿Qué maldición más grande en el narcotráfico? Los adictos, la familia destruida, la gente vuelta parásita, la delincuencia, la criminalidad que crece. ¡Qué vergüenza siento! Y cuando vine, encontré a un pendejo saboteando a un semáforo. Lástima que me andaba armado. Yo no lo tengo. Lástima que no estaba con mi celular. Porque, por razones de seguridad, uno hasta lo deja porque ahora con un celular te quitan la vida. En medio de todo este caos y grupos todos peleando a esa persona que quiere poner esta ciudad, una ciudad posible. Pero que por la falta de voluntad del alcalde, su falta, su falta de interés, su ausencia a nivel de la toma de decisiones y su eterno viaje a la capital, tres para allá y dos para acá, como un turista en el ayuntamiento. Así sin que tú no vas para aparte, vas a pasar muy mal por la historia. Si yo hago una encuesta hoy día, te quemas en la práctica. De cien tú sacas un veinte. Pero lo voy a dejar ahí porque tú eres mi amigo. Pero amigo tuyo es el que te dice las verdades en las caras, como yo te lo estoy diciendo. Gracias a... 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 A...